Talleres desde la presión y desde el ataque en velocidad hacia un fundamento de juego. Y empezamos a repasar todas las situaciones de gol que va generando lo que tiene que ver con el campeonato de primera división. Yéndonos hacia aquella primera fecha contra Racing en lo que era una pileta de natación en la cancha de Zaneda y el primer gol de Sebastián Palacio luego de una presión y una pelota recuperada. Después en esta salida rápida otra vez la contra para que el Tucupalacio enganchara, pateara y Orión la tirara al córner. Frente a River en el Estadio Mario Alberto Kempes presionaba y la primera le quedaba a Muñoz Rojas. Después Palacio nuevamente desde afuera. Talleres no generaba tan claras, pero desde afuera y desde la presión como en esta con el chileno Rojas que le habría perfecto para que Ramírez casi tuviera el primero para Talleres. Talleres desde la presión en ataque en conjunto con sus cuatro delanteros o sus tres volantes y el delantero hace un fundamento de juego como lo venimos diciendo. Frente a Colón tuvo también sus chances en las contras y en esta casi ponía en ventaja al club atlético Talleres. El centro del Colo Gil para que no pudiera en el rebote la pelota quedara en el palo y Quintana después se fuera al córner. Talleres perdía 1 a 0, intentaba desde afuera con mucha gente en ataque. Frente a Banfield otra vez en la presión y otra vez el chileno Muñoz Rojas que tenía esta chance para que Bologna le tirara al córner. Otra vez presionando Talleres para llegar al fondo y prácticamente Stragman no le pudiera empujar. Guiñasu que ya la tiraba para adelante con mucha gente y otra vez, esta vez es Gian Escobar el que llega al fondo para tirar el centro y Stragman que no podía anticiparse. Otra de las situaciones fue esta del córner, pero Talleres tenía situaciones y no generaba goles por aquellas primeras fechas, lo que siempre marcaba todo el conjunto dirigido por Frank Darío Cudelka que en esta también Palacio la hacía muy bien, pero no la terminaba de la forma para que terminara en la red donde Stragman tenía esta nueva posibilidad frente a Banfield. Y otra vez, fíjense, en la contra, 3 contra 2, Talleres le quedaba a Menéndez, pero en posición ilícita convertía a Jonathan Menéndez. Frente a Aldo Sibi, Herrera salía largo, en esto que decimos de la velocidad también estar atento, Stragman tenía la posibilidad del gol. A los 28 minutos, otra vez, Talleres recuperando y estando en ataque con el Colo Gil, metiendo mucha gente en presión para poder tener esta situación que terminaba salvando Aldo Sibi con su arquero. Nuevamente mucha gente en ataque para el equipo de Talleres y el Colo Gil que buscaba el segundo palo, pero la pelota se iba al córner, córner del cual casi llega el gol de Quintana. Nuevamente metiendo mucha gente, metiendo mucha velocidad, imprimiendo mucha presión en ataque para tener esta situación, pero Talleres no lograba el empate, como tampoco lo va a lograr en el segundo tiempo. Nuevamente, fíjense cómo Aldo Sibi ganaba 1 a 0, pero quedaba en inferioridad numérica en defensa porque Talleres mete mucha velocidad, imprime mucha presión con sus delanteros. En esta, Ludoña que metía un buen pase para que casi, casi, casi me llegara el descuento de Talleres que llegó a partir de una pelota parada y aquel gol de tiro libre del Colo Gil para tener esta posibilidad del empate que no iba a llegar en los pies del Tucu Palacio para tener una muy buena posibilidad de Talleres. Los goles empezaron a llegar en San Juan y en San Juan genera esta situación. Otra vez imprimiendo mucha velocidad, después de un lateral llegaba el penal Araujo y el que lo cambiaba por gol era Palacio. Nuevamente, en el primer tiempo, fíjense, 4 contra 3, pero Talleres a pura velocidad. Tenía esta situación con Araujo que se iba cerquita del palo. Talleres avisaba de que estaba muy, muy finito en la contra como en esta de Palacio a pura velocidad sacando el remate que casi se cuelga de un ángulo. En el segundo tiempo, rápido llegaba el lateral, Godoy estaba en ataque, tocaba atrás para que llegara esta muy buena situación, el taco perfecto de Menéndez para que por detrás llegara el gol del chileno Muñoz Rojas. Talleres desde la velocidad lograba el 2 a 0 para de esta forma seguir teniendo situaciones en ataque. Como en esta contra que va a salir luego del tiro de esquina y la pelota le va a quedar a Jonathan Menéndez que se pone los patines, nadie lo puede agarrar en San Martín de San Juan y así llegue el tercer gol para Talleres que se le abrió el arco y empezaba a cosechar puntos importantes con la victoria. Victoria que llegó también contra Defensa y Justicia con este pase de Reynoso y casi llegando nuevamente Talleres a posición de gol. Y recuperación de Leo Gil, lo que decimos, la presión para que Reynoso se la deje a Menéndez que con este derechazo ponía el 1 a 0 para Talleres desde la presión. Con recuperación se ponía en ventaja el conjunto Albia Azul que después imprimía velocidad y Reynoso tenía esta que se iba muy cerquita del palo. Nuevamente a pura velocidad va Jonathan Menéndez en ataque para encontrarlo a Reynoso. La pelota se iba besando el poste como decíamos. Otra vez Muñoz Rojas que lo encuentra perfecto a Jonathan Menéndez que va a llegar al fondo, se va a acomodar, lo va a ver al Tucupalacio para poner el gol del conjunto de Fran Darío Kudelka. Después, frente a Vélez el último fin de semana, vamos a ver cómo nuevamente desde la presión y la velocidad Talleres empezó a generar muchas situaciones como en este juego de Ian Escobar, luego de la pelota que llegaba desde Guiñasú y después la recuperación de Reynoso para que Muñoz Rojas se la devuelva perfecta y Reynoso mete este pase perfecto para que Jonathan Menéndez define y pusiera el 1 a 0. La vemos nuevamente cómo recupera a Reynoso, cómo toca con Muñoz Rojas y después Bebelo da este pase magistral para que a pura velocidad Jonathan Menéndez pusiera el 1 a 0. El segundo gol va a llegar en el segundo tiempo, pero antes Muñoz Rojas va a tener esta con velocidad, como decimos, y después sí, nuevamente a pura velocidad llega a Talleres para que Piper Rami gire perfecto y haga este gol Talleres desde la presión y la velocidad hacia un fundamento de juego.